La gente lo sabe, entonces como quieran, queremos y les vamos a ganar. Yo espero ser el candidato del Partido Acción Nacional primero y después del candidato de la Alianza Va por México. Quiero ser el primero en inscribirme. Estoy preparado, estoy decidido, porque quiero serlo, puedo serlo y debo serlo porque todo se lo debo a México. Es lo mismo, tiene razón. Yo estoy preparado para enfrentar a López Obrador, a todo lo que él representa, con todas sus corcholatas en conjunto o separadas, como quieran. Estoy listo para estar en la primera línea de defensa, defendiendo el México libre, el México próspero, el México que quiere aspirar a tener una vida mejor, el México del futuro para nuestros hijos, el México que tenga una buena imagen en el exterior, el México distinto. Tres retos fundamentales. Primero, reconciliar al país. Y es lo que he hecho toda mi vida. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes me tocó sacar adelante una cuerda de Toño Martín del Campo y Tere Jiménez, desde ahí. Pero lo he hecho muchas veces. Entonces, lo primero es reconciliar al país. Lo segundo es reconstruir las instituciones que ha querido destrozar el presidente. Hay que reconstruirlas. Toda mi vida he sido parte en la construcción de las instituciones que ha querido destruir. Desde el INE hasta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pasando por 10 o 14 instituciones, las más importantes del país. Entonces, sé de eso. No es que lo vaya a hacer, es que ya lo hice. Y lo tercero es recuperar el Estado de Derecho, es combatir la violencia, es recuperar nuestra economía, es recuperar nuestro lugar en el mundo, es generar la grandeza mexicana con nuestra historia, con nuestra cultura, y de una manera en un rumbo totalmente distinto. Pues con doble motivo, con doble fuerza le vamos a entrar porque lo que hicieron en la Semana Negra del Congreso fue algo muy grave. Rompieron todas las reglas de lo que significa urgencia para dispensar trámites. Son cosas que no se hacen y por eso la Corte Suprema de la Nación las va a anular. ¿Se apuesta a la Suprema Corte? Sí, por supuesto. Y tenemos ministra presidenta, ahora sí la Corte está caminando del lado correcto de la historia, del lado correcto de la Constitución y de la ley. ¿Cómo viene el próximo año? ¿Pensarían ustedes que Morena puede violentar la elección? En Aguascalientes el año pasado ganó Tere Jiménez, ganó la coalición. Sin embargo, a lo largo de toda la campaña hubo brigadas que pretendían violentar. Y un hecho muy grave, un día antes, un sábado antes, llegó el gobernador de Michoacán con gente armada, que no eran precisamente elementos policíacos. ¿No se pensará que se pretende o que tienen una idea de poder violentar la elección con tal de salirse con la suya? Sí, yo estuve a cargo de esta elección. Como ustedes saben, fui delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Aquí observamos gente, particularmente de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, intentando operar. También observamos al gobernador de Michoacán, su camioneta ahí estacionada, sus placas. Pero ni así, ni a la mala nos van a ganar. ¿Por qué? Porque la gente ya se ha dado cuenta que son un fracaso. Que sus gobiernos destrozan al país, no solamente el gobierno federal, que nos ha destruido el sistema de salud, el sistema educativo. Esta estrategia de ablazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Pero también en los estados. Hay que ver simplemente el estado vecino, lo que está sucediendo en Zacatecas, en Michoacán, por cierto, en Colima, en Cuernavaca y en Morelos. Entonces, ahí están los hechos, Veracruz.